taller de oratoria bienvenidos sean todos damas y caballeros nuevamente a este taller de oratoria recordemos que este taller virtual bueno tienen la finalidad de instruirlos en la correcta utilización de su voz de sus recursos físicos intelectuales materiales y demás para poder lograr con ello tener una mejor presencia y un mejor aprovechamiento de sus herramientas de habla y discurso ok entonces vamos a recordar en lo que sería nuestro objetivo de clase como lo hacemos en cada lección en cada sesión conocer el desarrollo conocer y desarrollar las herramientas apropiadas para expresarse correctamente diferentes escenarios de la vida sale y la conclusión final sería saber cuáles son los medios por los que resulta más fácil expresar lo que se desea y adquirir con ello la posibilidad de influenciar a otros sale con eso estamos recuerdan entonces que estábamos viendo la voz sale se supone ya habíamos terminado no más me gustaría pues puntualizar una serie de cuestiones aquí importantes de lo que les decía la última sesión en esta parte de y cómo llamarlo pues de desarrollar su voz sale el desarrollar su voz es un proceso interno de reflexión propio sale el por qué quieren hablar de algo cómo quieren hablar de ese algo cuando quieren hablar de algo cuánto quieren hablar de ese algo todos esos elementos que les van a llevar a descubrir qué es lo qué es lo que les importa qué es lo que los mueve qué es lo que los hace ser ustedes no ser cada uno eso es desarrollar la voz sale la voz propia muy aparte del hecho físico de descubrir y reconocer sus matices vocales sale entonces esa es la clarificación que quería hacer con respecto a la voz chavos que les recomendaría leer y ver películas por ejemplo también para tener como estos elementos que les permitan tener pautas tener como cómo llamarlo los puntos de referencia que les puedan permitir decir a ok esto es lo que me gusta este soy yo esto es lo que resuena conmigo esto esto me mueve esto me motiva esto no me gusta también con esto es intolerable para mí también todos esos elementos les van a dar o les van a delimitar su voz propia va seguimos la dicción chavos dicción o por dios dicción es una de las cosas más complejas de desarrollar porque es muy simple saben es es muy sencillo desarrollar la dicción sale aquí pueden ver la imagen de esta chica déjenme les muevo el cursor aquí está esta chica que tiene el lápiz en la boca este es un ejercicio elemental de locutores de actores de personas de la voz o sea todas las personas que viven de su voz es un ejercicio elemental y hay tres niveles de del manejo del lápiz de acuerdo ahorita yo tengo uno aquí el primer nivel es tener el lápiz en lo que sería el primer grupo dental sale háganse de cuenta que ustedes tienen los dos frontales los dientes frontales y básicamente ya para entrar al área del colmillo un poquito al frente un poquito al frente del área del colmillo ahí tendría que con que colocarse en el primer nivel el lápiz ahorita lo estoy haciendo así y escuchen hay una distorsión de la voz de la voz que tiene que bordearse esto te va a enseñar a movilizar tus labios de una manera más eficiente y también tu lengua para que para que puedas tener la mayor cantidad de dicción posible va ese es el primer nivel segundo nivel va más atrás de hecho va justamente a la mitad de la boca de la boca ese segundo nivel haganse de cuenta que es atrás hito de los colmillos atrás hito de los de los caninos o incisivos pues que tiene que estar más más atrás y tiene que presionar un poquito sus comisuras de su boca cuando hable ese es el segundo nivel atrás hito de los colmillos casi casi para entrar a lo que serían los molares de las piezas dentales ese nivel es más difícil porque pues básicamente te limita el movimiento de la lengua y de los labios los labios y ustedes se ponen a a indagar o a observar dentro de su de su construcción vocal se van a dar cuenta de que los labios les ayudan bárbaramente les ayudan un montón a producir fonemas sale a producir sonidos de voz o sonidos vocales pues justamente por sean vocales porque tenemos una serie de infecciones y de movimientos al menos en los en las lenguas romances lenguas occidentales los tenemos ahí muy muy supeditados a los labios por eso tenemos por ejemplo la vela vio del labio dental labio dental perdón esa ve que tiene un ligero sonido como de efe así como de ve ve sale de vaca sale diferente que si lo pronunciamos vaca vaca que curiosamente así pronunciado coincide más con esta esta forma japonesa de decir tonto pero bueno es otra cuestión ahora bien en el tercer nivel del ejercicio del de lápiz está hasta atrás hasta atrás ay dios el tercer nivel es el más difícil de lograr porque básicamente hay una limitante muy grande del movimiento de los cachetes perdón lo voy a hacer normal porque creo que no me entienden pero hay una limitante muy grande de lo que sería el movimiento de las mejillas de los cachetes de la quijada porque curiosamente ya para el tercer nivel ya estamos en los molares en el primer grupo de molares o incluso hasta el segundo grupo de molares está muy atrás y entonces está extremadamente limitado mejillas labios y lengua sale ya escucharon lo voy a hacer de nuevo va del tercer nivel estar aquí es bastante complicado porque también constantemente van a sentir la presión de sus mejillas queriendo queriendo sacar el lápiz de su boca pero tiene la ventaja de que pueden utilizar la lengua de forma diferente diferente perdón para poder hacer este ejercicio ay dios mio pueden utilizar la lengua de forma distinta curiosamente eso les va a dar exploración del movimiento de su lengua porque la lengua no es solamente una plaza de carne ahí metida en su boca la lengua les va a dar inflexiones de ciertas de ciertas consonantes importantes curiosamente pues las vocales se van a quedar en los labios las consonantes van a estar siendo modificadas por la lengua por los labios por las mejillas y por las los movimientos y posturas de la quijada ¿sale? entonces tenemos todo ese aparato para producir palabras claras ¿sale? yo en la mayoría del discurso he estado hablando claro en las sesiones que hemos tenido y sin embargo ya cuando estoy cansado comienzo a ser errático en mi habla ¿sale? comienzo a tener fallas de dicción bastante importantes que bueno eh implican mi cansancio porque también a pesar de que estoy entrenado para poder realizarlo durante mucho tiempo pues uno se agota ¿sale? no es inagotable y entonces uno tiene que entrenar cada vez más para ampliar su rango uno y dos para poder eh adquirir elementos de modificación que le permitan a uno jugar con esas partes ¿no? por ejemplo he conocido algunos actores que en cuanto a ejercicios de dicción hacen un poquito de trampa ¿no? y por ejemplo en la palabra dicción que así se pronuncia dicción ellos dicen dicción ¿sale? pero lo dicen de una manera con una inflexión en la T que pareciera que dicen dicción ¿sale? si entonces todo eso todos esos truquillos que vamos aprendiendo son la verdad son vicios de de técnica pero que también son útiles digo a final de cuentas el orador se adapta el actor se adapta las personas que hacen eh vida en escena se adaptan y entonces bueno la idea es conocer el el principio básico y el principio realmente bien hecho pero también si es muy complicado también se pueden recurrir a otros elementos que les puedan ser útiles para eh pues desempeñarse de una manera fluida y correcta ¿sale? adecuada y que no se estresen porque a final de cuentas recuerden estresados tensos molestos no funciona del todo bien o no es como lo más óptimo para poder desarrollar sus funciones eh como oradores ¿sale? eh a esto es a lo que se refiere curiosamente la parte de la preparación que son los ejercicios ya tienen el primer ejercicio que es el lápiz el segundo ejercicio de dicción son los trabalenguas que eh pueden descargar el que quieren en internet ¿sí? este de tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal estos todos esos trabalenguas son justamente herramientas que se han desarrollado a lo largo del tiempo para poder desarrollar esta capacidad de tener mucha adicción ¿sale? y poderlo decir eh todo rápido y claramente ¿va? eh ¿cuál otro? eh por ejemplo hay hay por ahí uno un libro que se llama entrenamiento de la voz eh que tiene que ver con ¿cómo se llama? no, no es entrenamiento de la voz déjenme déjenme recordarlo es eh ay creo que se llama la voz la voz hablada y cantada ¿sale? que es un es un manual de entrenamiento de la voz ahí vienen también algunos trabalenguas interesantes eh que nos van a ayudar también a eh entrenar porque incluso hay algo llamado cacofonías ¿sale? las cacofonías es una construcción lingüística o es una construcción verbal que tiene muchos este muchos sonidos similares ¿de acuerdo? este Café Tacuba tiene una canción de esto la de ay ¿cómo se llama? ay bueno ellos tienen una canción a este respecto de las cacofonías y las cacofonías curiosamente pueden llegar a agotar el pues el músculo el músculo lingual el músculo de la la musculatura de la del aparato fonador lo cual va a desarrollar una serie de cuestiones que nos van a llevar a a tener este ¿cómo se llama? eh pues un agotamiento un cansancio en nuestro aparato fonador lo cual pues puede desembocar en justamente un un uso ineficiente del aparato fonador lo cual pues obviamente no ayuda a la oratoria ¿va? entonces por eso es importante prepararse ¿si? con los ejercicios uno se puede preparar la dicción está el ejercicio 1 de lápiz está el ejercicio 2 de los trabalenguas está el ejercicio 3 eh que sería también encontrar el elemento del habla a nivel eh labial hablando mudo ¿sale? este es un ejercicio que se hace en parejas o en grupos que es un teléfono descompuesto pero mudo ¿sale? en ese teléfono descompuesto uno empieza con un mensaje largo de preferencia bueno, no muy largo pero largo una frase y uno tiene que articular la frase articular es marcar gesticular abrir bien la boca los labios todo moverlos mucho para hacer grande cada una de las letras cada una de las palabras y hacer que el otro lo entienda solamente con verlo eso es articular eh y hacerlo pues mudo sin sonido eso nos va a ayudar a también desarrollar la dicción nos va a ayudar a gesticular por eso si ustedes se fijan la mayoría de los actores de repente como que hacen gestos o muecas muy exagerados al hablar esto es porque justamente probable o probablemente hay algún conflicto o algún elemento ahí disonante con respecto a la palabra que están diciendo y ya llevan varias tomas o tal vez varios intentos de decir esa palabra y nomás no le sale ¿no? si por eso es que en los bloopers después luego de las de las series aparece esto ¿no? de y entonces vamos a decir esto ¿no? y alteran el ritmo también el ritmo de la propia escena queda un poquito alterado por lo mismo por esta parte de cuidar como se dice algo y hacerlo de una manera más eficiente o más adecuada ¿va? y bueno esos tres ejercicios serían los principales para entrenar su dicción y aunado con la respiración tendrían pues una herramienta bastante valiosa bastante útil para poder expresarse pues con claridad y con formalidad y de forma adecuada ¿sale? y pues evidentemente practicar practicar no solamente los ejercicios porque los ejercicios no solamente funcionan después de hacerlos una vez tienen que practicarlos tienen que ensayarlos tienen que hacerlos constantemente ¿sale? ¿cuántas veces tendrían que hacerlos y cómo? yo les recomendaría por lo menos 20 minutos diarios 20 minutos diarios por lo menos de ejercicio vocal para aflojar o para mantener en buen estado su instrumento ¿sale? esa sería su práctica y evidentemente su práctica de su propio texto ¿no? cuando vayan a hacer oratoria específica de algún tema practicar su propio texto que eso ya lo veremos en la última lección y finalmente el control el control de la dicción tiene que estar presente y ese solamente se genera teniendo conciencia ¿sale? es decir los ejercicios no se van a hacer solamente por hacerlos tienen que hacerse derivado de una observación de cómo están funcionando sus mecanismos vocales ¿de acuerdo? es decir no me sirve de nada o no le sirve de nada a nadie hacer 100 repeticiones de palabras frases, letras o lo que sea con el ejercicio de lápiz si no están observando si no están analizando si no están entendiendo cómo está funcionando su lengua sus cachetes o quijadas o todo para producir esos sonidos ¿sale? ¿quién quita que de repente ustedes están pronunciando una palabra de forma extraña? háganse de cuenta como el acento norteño que en vez de decir muchachos dice muchachos ¿sí? pueden estarla pronunciando de esa manera pero pues si no se percatan lo que están haciendo se va a poner complicado el poder establecer ciertas cuestiones de dicción correctas ¿sale? y entonces hay que aprender a controlarlo porque se vale hablar así ¿no? de esta parte de los acentos y demás no tiene ningún problema mientras sea comprensible el asunto es qué tan comprensible y qué tan útil resulta para el ejercicio puro de la oratoria ¿de acuerdo? eso sería en cuanto a dicción bien alguna duda espero que que esté quedando claro esta parte de la dicción la dicción sencillamente nos va a dar claridad ¿sale? nos va a ayudar a ser claros en el habla ¿sale? que nos entiendan todos y ya y bueno si es un y ya pero a final de cuentas es muy trascendente ¿de acuerdo? luego dice articulación chavos articular es básicamente otra parte de la dicción pero eso a nivel de la de la mecánica articular es la capacidad de poder ir hilvanando las ideas a lo largo de su discurso ¿sale? es decir un discurso poco articulado pues sería por ejemplo el del peje ¿no? que de repente como les decía la sesión anterior tener tener todos los elementos fundamentales para un buen desempeño ¿sale? entonces eso es un discurso poco articulado o torpemente articulado ¿sale? entonces habría que tener cuidado con como le damos un manejo específico a nuestro estilo de discurso porque también no es que el señor esté mal o algo así sino que a final de cuentas es un estilo particular de discurso ¿por qué? porque incluso con todas esas fallas pues se sigue hablando de él sale entonces aguas ahí ¿de acuerdo? que es importante para articular número uno estudiar estudia tu texto estudia 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 tu texto y también si es posible estudia temas relacionados con tu texto ¿por qué? porque no siempre en la oratoria vamos a tener la oportunidad de ser nosotros contra todo lo demás habrá momentos en los que parezca un diálogo habrá momentos en los que parezca una disertación habrá momentos en los que parezca pues otras cuestiones ¿no? y entonces va a ser complicado eh tener un elemento más eh como ya sé como decirlo este pues si un elemento más eh particular de 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 cómo anclar la información o de cómo defender nuestra información más que más que otra cosa ¿va? anticipate anticipate a todo lo que pueda ocurrir en tu en tu en tu discurso con tu persona en el escenario en el que estás con las personas con las que estás trata de anticiparte todo el tiempo si no te anticipas hay también hay una forma hay un perdón hay una forma específica de anticipación propia que es la que nos dice cuando nos vamos a equivocar o cuando vamos a hacer alguna tontería nosotros solitos nos damos cuenta y empezamos a ponernos nerviosos eso es una anticipación pero esa es negativa la idea es ocuparse no preocuparse ¿sale? entonces sí ocúpense anticipadamente no se preocupen anticipadamente ¿de acuerdo? que más en esa anticipación tienen que desarrollar la capacidad de prever de prever todo lo que vaya aconteciendo con las personas con el escenario consigo mismos con su texto ¿sale? porque si no se pueden quedar sin opciones sin alternativas y eso jamás va a ser bueno para un orador un orador nunca puede quedarse sin alternativas o sin opciones porque si no pues básicamente pierde el foco pierde a su público y pierde su propia premisa ¿va? lo que me lleva a mantener el foco ¿sí? ¿a qué me refiero con mantener el foco? mantener el foco es estar concentrado ¿sale? es saber que si lo que si voy a decir algo lo voy a decir porque tiene un sentido importante de decirlo número uno y número dos si lo voy a decir si lo voy a hacer tiene que estar relacionado con lo que estoy hablando no puede ser aleatorio no puede ser random así como que ah sí ahorita voy a hablar de esto y al rato voy a hablar de esto otro porque si no eh perdemos al público los hacemos como muy eh ¿cómo llamarlo? muy este que muy desordenados muy muy confundidos y entonces se vuelve pues bien complicado ¿sale? entonces eh pensemos por ejemplo que ustedes están hablando de la situación social del país en la pandemia ¿no? pero para hablar de ello tienen que primero definir lo que es pandemia definir lo que es la situación social y dar un panorama general de cómo era y cómo es ahora ¿no? esos serían como los tres pasos para hablar de su tema ¿sale? esa sería una cuestión el asunto es que si ustedes no articulan correctamente van a terminar hablando de cosas que ni al caso ¿sale? que no está mal mientras no pierdan el foco porque luego hay momentos en los que eh dependiendo también de la audiencia que tengamos nos tenemos que ir como por las ramas un poquito o a veces nos vamos muy directo pero todo eso lo veremos en el en la última en la última lección respecto a cómo medir al público cómo saber qué es qué te dice qué hace todos esos rollos para poder llegarle de forma adecuada al público y interactuar con ellos y poder interactuar con ellos de una manera más fluida y natural para todos entonces eso es ¿sale? ese es el elemento que vamos a tener que checar con la articulación ¿vale? eh seguimos el tono y el matiz bien el tono y el matiz aquí les pongo como única pauta explorar ¿por qué? porque sus tonos y matices son elementos que ustedes tienen que desarrollar y encontrar en ustedes ¿sale? yo por ejemplo les narraba la sesión anterior la lección anterior pues que tenía yo eh pues una inseguridad con mi voz ¿no? y entonces por eso desarrollé otras ¿sale? esta me parece más acorde a mí a lo que yo considero que represento y entonces por eso uso esta en vez de usar mi voz natural que es más baja y es más eh cavernosa y tiene una cantidad de inflexiones menores ¿de acuerdo? el asunto es que cuando utilizamos estos estos elementos estamos checando tono y matiz ¿de acuerdo? el tono de mi voz natural es más bajo y el matiz es más reducido esta voz es más aguda pero sus matices son más amplios ¿de acuerdo? eh por eso es exploración ¿cómo vamos a hacer esta exploración? vamos a hacerlo con un ejercicio bien particular ¿de acuerdo? el ejercicio de exploración para tono y matiz va a ser primero hacer un buenos días ¿cómo vamos a hacer el buenos días? primero con un tono neutral buenos días ¿sale? no está ni bien ni mal buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿sale? luego con un tono negativo yo en este caso voy a utilizar un tono triste buenos días 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 ¿sale? eso se le llaman inflexiones que también tienen que ver con el tono y matiz y hay que ir buscando cuáles son las inflexiones que más nos ocupan ¿cómo lo vamos a hacer? como dije va a ser un buenos días con una intención neutral lo más neutral que puedan hacerla ¿vale? buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ¿sale? ¿sale? luego con una intención negativa que podría ser tristeza, ira, enojo, ¿sale? ¿sale? eh... miedo desesperanza desesperación ¿sale? búsquenla con todos esos eh... impotencia también buenos días ¿sale? esos elementos nos van a ayudar a saber cómo lo hacemos en cuanto a tono y matiz y posteriormente con emociones positivas ¿sale? alegría esperanza amor ay... buenos días ¿sale? elementos que les permitan pues desarrollar una modalidad diferente de su voz para ir explorando esto justamente los tonos y los matices ¿de acuerdo? ¿no? que les van a ayudar a ser más impactantes ¿no? es lo mismo por ejemplo el famosísimo discurso de Martin Luther King que empezaba con tengo un sueño que de hecho por ahí un comediante español que dice que dice esta misma frase tengo un sueño pero lo dice con una inflexión diferente y vuelvo no es lo mismo decir tengo un sueño ¿sí? porque imagínense que llega alguien encima de un podio encima de un escenario le ponen un micrófono en la boca o bueno enfrente y dice tengo un sueño ¿sale? a otro que llega hace exactamente lo mismo le pone el micrófono enfrente y dice tengo un sueño ¿sale? no es lo mismo y es la misma frase pero tiene un tono y un matiz diferentes ¿de acuerdo? eso curiosamente es la base del doble sentido de la ambiguación que son estructuras retóricas de textos y de discurso que podemos también utilizar en nuestro en nuestra oratoria pero pues que tienen una serie de efectos bien particulares que tenemos que aprender a estimar para saber si los usamos o no en una dinámica de oratoria ¿de acuerdo? en una en un ejercicio expositorio o expositivo de ideas y argumentos ¿va? como es la oratoria justamente ¿vamos bien? entonces seguimos el lenguaje corporal aquí si nos vamos a llevar un ratito así es que tomen asiento chavos porque también soy un experto en lenguaje corporal bueno vamos a empezar entonces con el lenguaje corporal va entonces bien primeramente lo más importante que tienen que revisar con respecto al lenguaje corporal es la atención ¿sale? ¿cómo revisamos la atención? pues así sencillamente atendiendo ¿qué vamos a atender primero a nosotros? primero a nosotros mismos ¿de acuerdo? quiero que como ejercicio hablen de un tema que les guste frente a un espejo de preferencia un espejo de cuerpo completo estén firmes, estén bien pero véanse al espejo es más fácil curiosamente en los salones como de dance y esas cosas que tienen espejo de pared completo porque entonces te das cuenta de cómo cómo te ves no solamente a nivel físico de tu corporalidad sino cómo ocupas el espacio ¿sale? decían por ahí algunos maestros de teatro ¿cómo te adueñas del escenario? ¿cómo te apropias del espacio? si se logran apropiar del espacio si logran hacerle saber a la gente aquí estoy independientemente de donde se encuentren en un escenario muy grande las personas van a van a seguirlos con la mirada y entonces se quitan de un pleito que es capturar la atención de la gente porque la gente misma les brinda su atención ¿sale? ¿esto cómo lo van a lograr? ¿cómo lo van a lograr primero tener atención a la atención de la gente? pues primero teniendo atención en ustedes y entonces dense cuenta cómo están parados cuál es la separación de sus piernas o de sus pies si están bien derechos si están encorvados si están en las rodillas dobladas este si están jorobados o no si mueven mucho los brazos si mueven mucho las piernas si mueven mucho el torso si ven de frente del lado tres cuartos si logran hacer uso de ilustradores que son estos movimientos de las manos que acompañan a ciertas palabras por ejemplo imagínense por ahí Franco Escamilla tiene un chiste de cuando él se pierde en Amsterdam y él dice yo y se señala a sí mismo ese es un ilustrador que dice yo voy y entonces hace esta extensión de su brazo haciendo como que camina su mano yo voy a y hace como este levantamiento de la mano de la palma con una ligera curva hacia el frente yo voy a mi y se vuelve a hablar a sí mismo pero en vez de señalarse ahora se palmea a mi hotel y dibuja un cuadrado entonces hablamos de un edificio ¿sale? esos son los ilustradores los elementos que nos ayudan a conceptualizar cómo estamos viendo las ideas que estamos teniendo ¿de acuerdo? por eso le da risa que se lo está diciendo a un británico a uno de Amsterdam no sé y este le dice un poquito pero hace un aspaviento que no tiene nada que ver con el poquito ¿sale? levanta las manos extiende las palmas hacia el frente en tres cuartos y baja las palmas ¿no? hace como este muelleo de las manos y de los pies si de las piernas hace este muelle de un poquito ¿sale? espero que vean ese chiste algún día y se van a dar cuenta a lo que me refiero ¿por qué? porque evidentemente no no combina con lo que nosotros entendemos por poquito ¿sale? y por eso es gracioso e incluso el propio Franco lo reconoce ¿no? pero bueno esa es la primera parte de la atención la siguiente parte de la atención es al gesto a las caras que estamos haciendo ¿sí? ¿cuántas veces no les ha pasado de que ustedes llegan a algún lugar no han dicho nada pero ya les están preguntando ¿qué tienes? ¿qué pasó? ¿todo bien? todo tranquilo ¿por qué? porque notan algo en sus gestos en su forma de caminar en su forma de moverse que los lleva a pensar que algo les pasó que algo, que algo cambió en ustedes ¿sale? de la normalidad o de lo que están acostumbrados a ver las personas de ustedes algo cambió eso es en cuanto a lenguaje corporal ¿de acuerdo? su lenguaje corporal aquí tienen por ejemplo las gesticulaciones esta implica extrañeza esta implica sorpresa ira tristeza alegría coquetería ¿sale? o incluso optimismo por ahí ¿sale? y vean justamente voy a eso hay algunos gestos que por si solo son ambiguos necesitamos más información y por eso tenemos que ver todo lo posible yo les recomendaría que después del ejercicio del espejo de verse mírense de verdad que es lo que están proyectando a nivel físico y luego si pueden ver una película o ver videojuegos tratar de verlos pero desarrollando la visión periférica ¿cómo es esto? centrar su atención en un punto y desde ese punto tratar de describir lo que está alrededor ¿sale? yo por ejemplo ahorita estoy viendo una foto y sin sin sacar la vista de la foto encontrando un punto que ahorita estoy viendo un rostro específicamente puedo decir hay siete personas en la foto ocho personas y está rodeada de bocina un monitor varias hojas y varias otras fotos ¿sale? esto sin quitar la mirada si que me digan que tiene cada cosa que dije cuáles son sus detalles la neta no lo sé pero eso nos van a dar la pauta de cómo poder desarrollar nuestra visión periférica ¿de acuerdo? bien eso es lo que tenemos para la atención interior o hacia nosotros posteriormente la atención al público el público siempre está produciendo información siempre nos está brindando información y tenemos que saber leerla yo sé como actor y como orador profesional y como demás que de repente hay lugares que tienen como reflectores que nos dejan pues básicamente ciegos entonces no vemos nada pero podemos escuchar porque también el observar la observancia no tiene nada que ver con o bueno tiene poco que ver con los ojos como sentido exclusivo es necesario integrar todos los sentidos de la observación ¿de acuerdo? ahora bien piensen por ejemplo en ¿qué será? en una novela radiofónica por ejemplo ¿sí? de estas novelas del pasado de Calimón y estas cosas ellos hacían efectos de sonido hacían aspavientos y demás que tienen que ver con justamente el escuchar y es parte del lenguaje corporal por el hecho de cómo cómo lo recibimos cuál es el canal por el que lo recibimos que no es el visual ¿sale? también es importante revisar esas partes porque por ejemplo imagínense están dando una conferencia están dando una disertación y de repente escuchan al fondo un porque los hay ¿eh? a mí me ha pasado imagínense ¿qué harían ustedes? a eso también se refiere la anticipación de los puntos anteriores si tratar de estimar que pudiera pasar que pudiera acontecer algo así es importante porque si no pues vamos a perder de vista el punto de qué es lo que necesitamos en el momento imagínense que están dando la disertación y ustedes creen que esta persona está masticando así porque los quiere insultar cuando no imagínense que es una persona que pues no sé tuvo un accidente de tránsito chocó y se fracturó la quejada y apenas está en rehabilitación y entonces por eso de repente pues truena la boca de esa manera no porque quiera fastidiar sino porque al final de cuentas es un trastorno que tiene ahí transitorio que tiene que arreglar todavía va entonces nosotros tenemos que aprender a leerlo si diferente a que si lo encontramos a un sujeto haciendo el mismo ruido pero desparramado en su silla con los pies arriba de las bancas de enfrente y con cara de ay que flojera ah pues entonces ahí sabemos que si nos quiere fastidiar si entonces ya le podemos decir podría tirar el chicle caballero o dama o lo que sea ¿sale? eso es parte de la atención en cuanto al lenguaje corporal igual también tenemos que intentar leer los gestos fíjense en la oratoria clásica o en la oratoria ortodoxa se demanda que el orador esté sobre un lugar específico un escenario un podio ¿sale? una tril una cuestión así eh pero en oratorias más modernas más dinámicas más pegadas a la cuestión docencia o de talleres el orador puede moverse a lo largo del escenario ¿sí? para que no parezca de estos muñequitos de donde venden coches que nada más bailan y mueven sus bracitos ¿sí? puede moverse y hay algunos como yo por ejemplo que me encanta estarme moviendo entre el público aún tenga que aventarme un auditorio grandote me encanta estarme moviendo entre el público ¿por qué? porque entonces me da información el público ¿qué está pasando? ¿cómo lo está viviendo? ¿cómo lo está viendo? ¿sale? y eso pues es muy valioso ¿no? para saber cómo seguir presentando la información y demás ¿de acuerdo? entonces esto es bastante importante como pueden darse cuenta y es una información que tenemos que integrar a lo que ya sabemos de memoria es complicado lo sé pero es posible si ya lo saben de memoria su memoria como tal cual como cuando aprendieron a manejar al principio puede ser que se vea saturado y de repente les cuesta trabajo pero cuando ya terminaron de aprenderlo ya ni siquiera necesitan estar conscientes de qué están haciendo ¿sí? entonces es importante que por eso se ensaye para que le den espacio a su mente para poder atender a este tipo de cuestión ya en el ejercicio práctico de la oratoria ¿de acuerdo? ese es en cuanto al lenguaje corporal chavos seguimos seguimos perdón resonadores híjole este tema se los voy a dar en dos partes ¿sale? porque los resonadores a pesar de que son tres cavidades o tres lugares específicos necesitamos verlos cada uno al detalle ¿de acuerdo? pero por ahora les voy a dar como quien dice la introducción de este tema ya en la siguiente lección les daré la pues sí la información completa de los resonadores y los temas que nos faltan de esta lección ¿de acuerdo? decía resonadores el tema de resonadores es aprender a manejar aquello que en nuestro cuerpo da volumen a nuestra voz ¿sale? y estos son los resonadores como su nombre lo indica son lugares que resuenan o ayudan a resonar las vibraciones sonoras de nuestras cuerdas vocales ¿sale? tenemos básicamente tres la primera y esto hablo hablo por orden de ejecución sonora no tanto por el hecho de donde se encuentran físicamente y entonces empezamos con la caja torácica seguimos con la garganta y con el cráneo ¿sale? curiosamente la caja torácica es básicamente los pulmones y el diafragma si no tuviéramos diafragma no tuviéramos voz también de hecho nos costaría muchísimo trabajo respirar pero baja ¿sale? entonces lo primero que va a movilizarse va a ser el diafragma según siguiente van a resonar pues los pulmones y la caja torácica que tiene una amplitud grande eso funciona como la caja de una guitarra el cuerpo de una guitarra ¿sale? para que la guitarra se oiga fuerte pues el sonido entra por el agujero de la guitarra rebota y se intensifica dentro de la guitarra misma y es la guitarra misma y es la guitarra misma la que resuena ¿de acuerdo? ahora bien ese no es el primero en emisión vocal pero es con lo que se mueve el motor de la emisión vocal por eso es por lo que lo digo primero mmm posteriormente está la garganta la garganta tiene este elemento de que ahí tenemos la tráquea disculpenme me estoy atragantando con mi saliva ehm ahí tenemos la tráquea la laringe la glotis ¿sale? que son estructuras que nos van a ayudar a vibrar nuestras cuerdas vocales para producir sonido ¿sale? derivadas del aire que empuja los pulmones y por ende el diafragma hacia afuera y finalmente la caja torácica perdón el cráneo el cráneo también resuena los huesos son huecos y entonces resuenan ¿de acuerdo? por ello es por lo que también es importante dominar esa parte hay nomenclaturas distintas en el canto y demás pero luego las estaremos checando así es que porque a final de cuentas vuelvo con que se entienda cual es la función de los resonadores y como utilizarlos están del otro lado a nivel de la oratoria ¿de acuerdo? entonces vamos bien hasta aquí ¿cierto? ¡oh! esperen, esperen, esperen me faltaron darles técnicas de entrenamiento de lenguaje corporal ¿sale? en estas técnicas yo recomiendo algo que es un ejercicio escénico que es las estatuas ¿sale? ¿que van a hacer con las estatuas? básicamente contarme una historia como en fotogramas ¿sale? aquí si recomiendo que tengan a alguien que los ayude mamá, papá o alguien que le gustaría observarlos y saber de qué hablan y con las estatuas ustedes escogerían entre 5 y 10 posturas específicas y entre 4 y 8 movimientos de transición específicos ¿sale? y los tendrían que integrar todos a un movimiento por ejemplo no sé imagínense que empiezan a presentarse en un lugar X con esta persona que los quiere ver y entonces están parados de pie firmes en firmes pues y de repente empiezan a hablar y con esas primeras palabras de ese primer verso de ese primer párrafo de esa primera idea que van a decir ustedes levantan el brazo izquierdo y entonces bienvenidos sean todos por ejemplo y de ahí se quedan tal vez digan más cosas pero entonces se queda el brazo arriba y cambian de estrofa y entonces o cambian de verso o cambian de idea y mueven el brazo mueven la pierna se mueven de lugar algo así y llegan a una segunda postura y continúan su texto ¿sale? eso les va a ayudar a mantenerse alerta del cuerpo de lo que están haciendo ustedes y también un ejercicio de observación muy bonito es ir al metro ahorita no en pandemia porque está peligroso pero vayan al metro cuando puedan y van a darse cuenta de todo lo que hace la gente en el metro y entonces la idea es que ustedes traten de estimar que van a hacer o en su defecto ponerle un doblaje ya sea con voz o con una especie como de musiquita ¿no? por ahí decía un comediante que él doblaba o ponía banda sonora a su vida y decía cada vez que pasa un gordito yo le hago ¿sale? ¿por qué? pues porque a final de cuentas nos va a ayudar a dar asignaciones especiales o específicas a los significados de las cosas que hacemos corporalmente primero nosotros y luego los demás ¿de acuerdo? ese sería su ejercicio con respecto al lenguaje corporal el tema siguiente sería resonadores pero pues ya les expliqué la primera introducción la primera parte entonces ustedes tranquilos relájense no se preocupen lo veremos en la última lección de esta perdón en el último video de esta lección para poder pues tener estos estos datos muy sólidos y muy bien cimentados para poder ejercer una forma correcta de oratoria ¿de acuerdo? de momento les agradezco mucho su atención chavos se que estuvo larga la clase pero espero que la hayan disfrutado mucho y que tengan dudas recuerden si tienen dudas por favor pregunten ¿de acuerdo? ahí va ahí tienen su lugar apartado su especial para que nos se comuniquen con nosotros o conmigo pues y se les pueda apoyar en la duda